bien aquí entonces ya comenzamos la segunda parte del vídeo ya lo que corresponde pues a la parte de instalación aquí me voy a apoyar obviamente en las maderas que puse con toda la distribución que realizamos en este caso estoy usando la llana que les mostré que fabrique para que vean que son elementos pues que también se pueden realizarlo en este caso estoy utilizando una llana de diente un poco grande porque voy a evitarme untar también en la pieza en este caso un té la primera porque vi que tenía un pequeño vacío el piso pero estoy utilizando un diente lo suficientemente grande como para evitar juntar en los dos lados es una pieza relativamente grande no recuerdo exactamente en este momento el día de la edición del vídeo pero está en 59 a 60 centímetros más o menos la pieza estoy utilizando una llana de aproximadamente 13 milímetros de altura por unos 15 de ancho si eso me da como resultado cuando presiono la pieza me da como resultado una capa de pegamento de 3.5 a 4 milímetros aproximadamente sería la capa de pegamento que me queda por la parte de abajo la primera pieza pues se debe hacer muy pero muy muy bien debe quedar absolutamente perfecta pues porque básicamente eso depende que todo nuestro trabajo se desarrolle completamente bien estamos en este momento en proceso pues como determinaciones entonces tenemos como otros grupos de trabajo un poco pues acomodándose pues a los espacios entonces ahí tratamos de movernos pues con ellos fíjense el tipo de cordón que realiza siempre es un cordón bastante contundente entonces la idea es que nos sostenga muy bien la pieza que la distribuya bastante bien el pegamento y nos dé la pega suficiente para que la pieza no nos quede coca que nos quede bastante bastante firme en un ratito bueno ahí ven como siempre estoy utilizando un poco el mazo de goma luego les comento algunas correcciones que he tenido para mí el mazo de goma me sirve mucho para detectar sonido con a través del sonido donde la pieza probablemente me haya quedado coca o hueca o sin pegamento en la parte de abajo entonces para mí ha sido pues una herramienta fundamental no he podido deshacerme de ella muchas personas no la usan pero pues en mi caso hasta el momento no lo he podido realizar como les digo luego les voy a comentar algunas correcciones que me han realizado calzo la pieza por debajo para evitar que se me baje es como una especie de nivelación desde la parte de abajo también ya lo he explicado en otros vídeos eso lo lo aprendí con una persona de brasil de hecho he aprendido varias cosas con ellos y tienen pues técnicas diferentes y como les he comentado en los vídeos siempre me dedico pues como a la investigación a tratar de mejorar siempre lo he dicho no soy el mejor en esto ni mucho menos hay gente muy muy superior entonces siempre estamos tratando pues como de mejorar cada día y de estar investigando y ver las técnicas de otra persona en este caso bueno ahí levanto una pieza para que la vea totalmente sumergida pues en la mezcla pues bien asentada también corrijo siempre con reglas siempre estoy utilizando diferentes herramientas para irme de una manera lo más precisa posible la idea en esto es lograr realizar una instalación sin resaltos sin estos dientecitos que se puedan generar en este caso es una cerámica de borde redondeado entonces el resalto es muy pero muy poco perceptible claro si usted se descuida y es de estos instaladores que dejan unos resaltos grandísimos prácticamente la punta de una pieza por fuera obviamente que se le va a notar no importa que el borde sea redondeado pero si usted es cuidadoso y logra tener un nivel en este caso como les digo tengo cierto nivel todavía hay mucho por mejorar pero el resalto si lo logro dejar o si me queda por descuido por la razón que sea en este tipo de cerámica de borde redondeado es muy pero muy difícil detectarlo estoy utilizando un espaciador de dos milímetros un espaciador en la cruce tica esta plástica que se pone entre las piezas yo la pongo pues paraditas no es irrelevante lo que pasa es que si se introduce dentro de la baldosa pueden haber piezas un poco más grandes y ya no nos van a caber entonces las trato de ponerles como paraditas para hacer más fácil retirarlas pues mucho más fácil fíjense que la llana que realicé funciona perfectamente se puede mejorar todavía más claro que sí pero pero funciona muy bien así los cordones muy buenos la masa el adhesivo el pegamento importantísimo que lo hagan siempre con la misma cantidad de agua todos los pegamentos cada vez que arreglan un bulto es importante acá en colombia el bulto es de 25 kilos entonces la cantidad que vayan a arreglar se van a arreglar de abulto es importante que la cantidad de agua sea medida y que siempre cada bulto sea exactamente la misma cantidad de agua para que el pegamento sea exactamente con la misma consistencia eso es importantísimo no pues mire como ahí lleno muy bien la pieza no se puede no se debe hacer un pegamento supremamente duro porque la pieza va a quedar muy arriba y va a ser muy difícil de bajar y tampoco se puede hacer un pegamento muy blando porque la pieza por sí sola se va a sentar sobre todo si la primera así como realizaron el primer adhesivo así se tiene que ir siempre la textura ideal del adhesivo es un poquitico suave no puede ser duro porque entre menos agua le ponga el pegamento va a tener menos adherencia pero si le pone demasiada agua ya va a quedar un caldo ya va a quedar algo muy líquido que se nos va a escurrir entonces hay un punto específico en donde tiene muy buena adherencia y es muy pero muy trabajable en un momento voy a comenzar a trabajar bueno aquí ya lo ven con otra pieza hice otra llana más o menos con el mismo sistema sólo que la hice el tamaño de la pieza sí como una especie de cajón también lo aprendí viendo los vídeos de youtube y me funciona bastante bien en estos días me hicieron un par de correcciones muy interesantes me dicen que le aplico demasiada presión a las piezas si que les hago demasiada fuerza hacia abajo y que eso es innecesario entonces como estamos para aprender tengo que ir analizando esa parte tengo que revisar tengo que hacer un asentamiento estar levantando las piezas y ver si con menos presión luego logro cubrir al máximo la pieza por debajo lo suficiente pues para que la pieza no se me rompa si entonces tengo que ir haciendo algunas modificaciones en la técnica ya les iré contando de vida esas correcciones me han corregido en no usar el mazo el mazo o el martillo de goma entonces pues para mí es indispensable en el asunto del sonido pero fíjense que estoy trabajando con una llana que me genera unos cordones perfectos está apoyada en el piso tiene una inclinación exacta entonces desarrollé digamos esta partecita para que todos mis cordones sean exactamente de la misma medida entonces voy a ir revisando esa parte en este caso no estoy untando la pieza por la parte de atrás porque como les digo tengo un cordón lo suficientemente alto y me sostiene me toca todos esos cordones tocan la pieza por debajo entonces la pieza no se siente hueca no se siente coca como les digo voy a ir analizando lo que es la parte de realizar menos presión para ir analizando pues como esas correcciones que alguien me hizo unas personas pues que saben bastante del tema investigo mucho las técnicas de varias partes sobre todo en brasil me parece que tienen una divulgación muy muy grande y hay varios de ellos que lo hacen muy muy bien entonces estamos tratando pues como de aprender y de eso se trata este canal no puedo decirles que mi técnica es infalible o que la sigan al 100% les puedo decir que es una técnica más que la pueden analizar y la pueden complementar con su propio estilo y sacar su propio criterio porque digamos la fuerza o el peso de mi cuerpo que es bastante pronto hago más presión en la pieza otras personas pueden con su propio peso hacer menos presión y eso pues va a ir desarrollando su propia técnica de acuerdo a cada persona pues básicamente les quería como compartir esta parte se va se va mudando se va cambiando un poquito de estilos a medida que vamos mejorando o mostrar técnicas diferentes espero les sea de utilidad de vez en cuando revisen sus piezas que si este cuando sientan que una pieza no lleno completamente revisenla eso se siente por encima cuando usted la está oprimiendo y esa parte se hunde con mucha facilidad entonces mejoren mucho tengan mucho criterio y estamos para aprender bien cuando toca sacar entonces estas piezas que es un cuadro aquí pues me falta este pedacito y necesitamos que estos bordes queden intactos entonces lo que hacemos es cortar en diagonal para que al reventar con la máquina el borde quede lo más pulido posible vamos a ver vamos a ver bien aquí tenemos otra punta que debemos eliminar debemos eliminar todo este cuadro si requerimos que nuestros bordes queden intactos y visibles entonces tomamos una diagonal rompemos con la pulidora y reventamos estos dos pedazos cuando no lo requerimos en este caso estamos sacando aquella pieza va a quedar tapado con el guarda escoba pues con la pulidora se come este pedazo rompe este pedazo y con la máquina revienta este otro ya están previamente marcados con la máquina ya pasó la máquina ya le hizo ya los cortó entonces en este caso no vamos a hacer esto sino que vamos a cortar por la parte más corta y reventamos el resto bien entonces rayamos con la pulidora cortamos acá con la pulidora ya habíamos rayado previamente con la máquina entonces la pulidora está por dentro y no desportilla casi nada por fuera si eso es importante luego entonces vamos a ubicarla ahí está ven es muy fácil son cosas muy fáciles es cuestión de ir como aprendiéndose un poquitico esos truquitos y esas técnicas listo tenganlas muy presente sí y y Bien, entonces aquí ya tendríamos todo terminado, aquí está la pequeña rampita que les dije que tenía que inclinarlo un poco para coincidir con el piso con esta superficie para que la pieza que venga acá pues empate lo mejor posible tiene un desnivel de más de medio centímetro pero pues obligatoriamente nos tocaba hacerlo bien aquí ven el resultado digamos de un ingreso pues obviamente en esto va el proceso aquí vemos un primer impacto visual lo que les comentaba el primer el primer impacto casi siempre son los pasillos básicamente y es lo que es un determinante por dónde se empieza a pegar nuestro revestimiento cerámica o enchape como le digan en sus respectivos países sí aquí vemos nuestra línea en el centro vemos una simetría hacia los dos lados recuerden que por este lado estábamos haciendo todo lo posible para llegar allá sin recorte pequeño y vemos los recortes a este lado recortes a este de pieza pues muy muy grande sí aquí tenemos nuestra pieza casi completa le tuvimos que quitar un poquitico al llegar acá pero sin recortes a la misma pieza grande le retirábamos un poco aquí pues todo esto son como mis herramientas y todavía faltan muchas más a ver les muestro como siempre lo que les mostré pues más o menos en obra en obra negra sin lo que es la parte de la boquilla pero les quería mostrar permítanme en un segundo muevo un poco esto les quería mostrar a ver permítanme en un momento recuerdan esa pequeña pieza que tuve que sacar acá en este punto fíjese cómo se nota fíjese cómo queda fíjese acá está se alcanza a notar obviamente la dilatación pues muy disimulado pero entonces ese fue el resultado de la pequeña pieza mírera y aquí ya se termina de esconder sí mire acá en este punto ya se termina de esconder ahí está ahí le alcanzan a ver muy bien listo cosas pues que ocurren inevitables aquí tenemos nuestro otro recorte y así pues más o menos se va viendo el proceso básicamente este tipo de baldosa tipo madera en mi opinión personal tiene un inconveniente y es que el motivo el diseño de cada pieza es exactamente el mismo cada cuadrado es exactamente el mismo entonces si tiene una pequeña manchita como esta vuelve y se repite acá y vuelve y se repite acá porque toda se instala más o menos en el mismo sentido entonces se vuelve un piso bastante monótono monótono y repetitivo listo por aquí está mi compañero haciendo aseo normalmente siempre lo hacemos es como parte fundamental de la obra mantener la obra seada estamos en el proceso pues de estuco de pero casi siempre hay que sacar el tiempo pues para para estar en este proceso del aseo recuerden acá todo pues lo que hicimos en esta pieza recuerden la pieza de acá grande como terminábamos acá en este punto mire esta línea acá que termina 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 en esta parte termina acá en consecuencia toda esta pieza se le quitaba un pedacito para poder que copiara le quitábamos a la pieza más no generábamos recorte aquí un recorte pues obviamente bastante grande de pieza de más de un 50 60 por ciento de la pieza y aquí está en el otro sector en la parte de la cocina entonces aquí tendríamos la pieza aquí tendríamos la pieza como en forma de cuña que les comenté debido a toda esta pared aquí tengo pues otra gran parte de mis herramientas un revolver un montón de cosas bien básicamente eso sería y esto era pues lo que les quería mostrar de cómo esa planeación miren terminamos acá con un recorte grande si este es otro detalle importante que también se tuvo en cuenta recuerden esta línea de y acá muy similar a esta que termina en el muro un poco más acá para que no me vaya a salir recorte en esa parte este es otro detalle también donde toda esta pieza hubo que recortarle una pequeñísima cantidad lo importante es no dejar que esta pieza se corra para acá para generar un espacio pequeñito y un recorte pequeño como les vengo explicando pues en el vídeo listo bien pues básicamente es eso esta es el área del baño que no tenía nada que ver pues con él no tenía pues nada que ver con no tenía nada que ver con el piso ni con la con la distribución pues que estábamos realizando pero pues igual se los muestro como toda la parte del proyecto listo bien eso era ahí concluye el vídeo y recalcando siempre la importancia de generar una buena programación generar un muy buen despiece generar toda una planeación desde un principio hacer una presentación en el piso cierto presentar una buena cantidad y tener claro la mayor cantidad de pormenores desde un principio no comenzar por comenzar vamos a comenzar de acá de para allá y ya no recuerden tiene tiene una forma tiene un sentido tiene una lógica siempre tratando de lograr una simetría en lo posible volvemos a en lo posible siempre tratando de lograr una simetría en los espacios visibles de primer impacto bien eso era todo por este vídeo y hasta una próxima oportunidad ya 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 ya